Ey tú, si tú, sígueme en Twitter, será divertido Mi amor, estoy en casa, mi amor, mi amor Qué hermosa vista, la playa, aquella luz que está acá Aquella pista que está más vacía que su pinche madre Aquí el bote de basura que... Esto es una papelera mi aminense No es nada especial pero es mi aminense La gente tira cosas, no tiene sentimientos Pobre papelera, acuérdate de ella No puedo pedir nada más que esto Tiene una esposa tan bella que... ¿Qué? ¿Eres hombre? A ver, déjame verte Tienes piernas de mujer Tienes los dedos pintados como mujer Rodillas raspadas, sí, 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 mujer Cinturón Tienes, a ver Blusa Tienes chichis como la mujer, sí Tienes pene como la mujer ¿Qué? Hija de tu pinche madre A ver, pendeja ¿Por qué sí me mentiste diciéndome Que eras mujer sin pene? Hija de tu... Ah Ok, 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 tranquilízate Dispara unas cuantas veces en el culo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez Bien, bien Nadie está viendo A ver A ver, le disparamos en la axila Porque no huela feo Sí, 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 sí Ok, ok, ok Ahora Para quitar la evidencia Tengo gasolina A ver Gasolina, te vaciamos Gasolina Ok, ok, ok Ok, esto Nadie vio nada Ok, vale ¿Dónde se prende? Recto, a ver Nadie vio nada A ver Perfecto, perfecto She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a highway Perdí a mi mujer ¿Cómo es posible que haya perdido a una mujer? Ya no tengo a nadie Todo es tu culpa Ah, ¿sigues vivo? ¿sigues vivo, pinche chino pendejo? Ah, sí Ah, la verga Ah, ¿sigues vivo? ¿sigues vivo? ¿sigues vivo? En el culo Ah, ¿sigues vivo? En la cabeza Otro cuerpo ¿Qué deshacernos de él? A ver ¿A dónde está la gasolina? Ah, ¿qué está la gasolina? Vamos a dispararle Porque a ella Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ah, me quemo No Se podría decir Que ahora mismo Estás On fire ¿Eh? 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 Soy un pendejo Es una vida Y bueno, después de la práctica de tiro De esas canciones tan movidas Que tuvimos todos en nuestra infancia Les dejare la meta de 90 likes Para más GTA V, ¿sí? ¿Sí? Cállate pinche negro, está hablando un pinche pendejo Por el pinche, por el pinche, cállate pinche estupido De mierda, vete a la verga Bueno, así que eso ha sido todo por el video Aquí abajo están mis redes Celes Y bueno, yo me despido, esto es The Horse Y adiós con este pendejo Pero antes Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Yeah, cause I got it like that Flow so smooth like I got it on tap Yeah, and I'm gonna say it'd be a good night While I'm on my yingling, while I'm drinking Bud Light Uh, can you get it when you miss me Like I'm with whiskey, drinking Jim Beam Yeah, baby, do you do it, do it that way Do you do that, do you take a break Lleve sus tacos de perro A solo 5 pesitos Solo 5 pesitos Sus tacos de perro Yeah, you mean I saw my boy And now if I was a boy If I had a boy